No quiero ver que la fena La tierra de tu alma muera por culpa de mi querer, no quiero verte sufrir. La tierra de tu alma muera por culpa de mi querer, no quiero verte sufrir. La tierra de tu alma muera por culpa de mi querer, no quiero verte sufrir. La tierra de tu alma muera por culpa de mi querer, no quiero verte sufrir. La tierra de tu alma muera por culpa de mi querer, no quiero verte sufrir. La tierra de tu alma muera por culpa de mi querer, no quiero verte sufrir. La tierra de tu alma muera por culpa de mi querer, no quiero verte sufrir. La tierra de tu alma muera por culpa de mi querer, no quiero verte sufrir. La tierra de tu alma muera por culpa de mi querer, no quiero verte sufrir.